Con solo 7 días de nacida, una bebé fue abandonada por su madre. Ocurrió mientras la pequeña permanecía bajo observación en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta por un problema respiratorio que presentó al momento de nacer. Una paciente que ingresó, una femenina de 23 años de edad, que ingresa por un dolor abdominal aparentemente, se realiza un parto eutósico sin ninguna novedad normal y el niño es ingresado a neonatología debido a que presenta líquido meconial, pero solamente por observación y rejeto. La madre se le da de alta con un porperio normal. La mujer, que presuntamente sería de nacionalidad venezolana, salió del hospital sin retornar por la niña. Personal de la Casa de Salud trataron de localizarla sin tener respuesta alguna. Al parecer la mujer brindó información falsa, sin embargo, bajo engaños fue contactada por agentes de la DINAPEN. La mamá de la bebé simplemente salió del hospital y se desapareció. Los doctores, pensando por esto del tipo de la pandemia y todo aquello, tal vez se fue a buscar ropa, pensaron que tal vez ya debe regresar. Se trató de localizarla, pero no contestaba por medio del hospital Rodríguez Zambrano. Y la DINAPEN hace una falsa llamada diciendo que se han ganado unas compras y le da otros datos y ahí es que nos damos cuenta de que ha tenido doble identidades. Entonces, los pacientes prácticamente no nos llama y no nos contesta por el niño. Actualmente la niña tiene 11 días de nacida y al no poder contactar a algún familiar, fue entregada a una fundación. La niña está en perfectas condiciones de salud, por eso, una vez que fue dada de alta del hospital, procedimos inmediatamente con las medidas, en este caso de protección, el acogimiento institucional, trasladarle hasta la casa hogar, Fundación Shejaina, a fin de garantizar la vida misma de la niña para que reciba toda la atención que ella requiera. Este caso de conmoción ocurrió dos meses después que una bebé de 45 días fuera secuestrada y abandonada en unos matorrales en Montecristi, informó Tatiana Toala.